En Alianza País estamos en un proceso de fortalecimiento y crecimiento. Estamos ahora en una campaña nacional de afiliación y se han celebrado en los últimos dos meses 12 grandes actos de juramentación de nuevos afiliados en Santiago, en San Pedro de Macorís, en San Francisco de Macorís, en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Nueva York y en muchas otras provincias. Porque estamos esforzándonos en construir un partido, una propuesta política que pueda renovar la esperanza y la confianza de la gente en que sí es posible sacar al PLD del poder y sí es posible hacer un cambio democrático en la República Dominicana. Sin embargo, hay una preelección en el país. ¿Su opinión sobre una posible reelección presidencial? Si Danilo intenta la reelección, se va a crear una crisis de gobernabilidad en la República Dominicana porque hay un rechazo enorme en la sociedad dominicana a este proyecto continuista. No solamente es que Danilo se reelija, es que el pueblo dominicano quiere ya salir del PLD. Llevan prácticamente 20 años en el gobierno y no han resuelto uno solo de los problemas fundamentales de este país. Y digo más, no hay solución a uno solo de nuestros problemas fundamentales de calidad educativa, de acceso a la salud, de seguridad pública, de combatir la corrupción, de que haya transparencia. No hay solución a ninguno de esos problemas mientras gobierne el PLD. Esto fue realizado por Leonel Fernández. Él ha dicho que con la cantidad de personas que habían ahí, tienen más prácticamente que la del partido opositor. El PRM, ¿cómo no le merece? Mira, fuera de la politiquería, estas elecciones van a ser de cambio. O continuar lo que hay, y peor, volver al pasado, o entonces avanzar, avanzar para eliminar la corrupción, avanzar para eliminar la delincuencia, avanzar para crear las oportunidades. Estas elecciones que ya empiezan en la competencia es entre una visión de futuro y de cambio, y una visión de pasado, de corrupción, de todos los fracasos de las gestiones, según lo que dice y lo que afirma, y lo que confirma el pueblo dominicano. Esto está prohibido, y eso es totalmente imposible, porque entonces entraríamos en una situación donde podría llegar la desestabilización, incluso en el sistema democrático.